Música Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos enfermitos, estamos malditos, pero acá estamos Arrancando esta noche Noche de lunes con toda la energía, con toda la capacidad Claro que sí, auspiciados por Fruco Fruco y sus tesos Está con nosotros Dairo Moreno, Dairo Moreno Te veo para la nena, te veo para la nena Dairo Moreno Y estamos dando la bienvenida a Déjame ver ahí en Twitch, déjame ver ahí en Twitch Déjame ver ahí en Twitch, porque tenemos Dando la bienvenida a Zay Durán, que se acaba de suscribir Con Prime, y también a Luis C. Capela Bro, te vas a dar como un infarto, bro Sí, oiga, hoy estábamos Tenemos mucho aire arriba Eso le dije, pero el bro como A eso terco, bro, ya sabemos que Henry saque Muere, bro, porque tú un hueón Yo le he dicho varias veces Henry, oiga, traigan perras No, bro Henry Julián, arrecho y Pues, pues, párese Siempre tenemos que haber perras Pues, bro, no Hoy tenemos muchos temas Primero vamos a tocar un tema de mi sexualidad Sí Segundo, hay un tema que es muy importante Que se llaman los emprendimientos, bro Sí Vamos a hablar de esos pequeños emprendimientos De cuando uno inicia a emprender, bro Pequeños y grandes Mira allá donde voy ¿Qué? Pelado Y tercero, hoy tenemos un invitado sorpresa Ahí está el programa de hoy Hoy tenemos invitado sorpresa Hoy tenemos un invitado sorpresa Porque se va Pipe Pero viene otra gente más dura Más dura Porque Pipe quién ¿Qué haces, bro? No, sino que Pipe no está tan pegado Pebón Sí Dairon agrandado ¿Qué tiene malo lo del Que lo entreguen? ¿Qué? Bueno, te entendí lo de agrandado Y te lo acepto Ah, que qué tiene de malo Que lo vayamos a entregar Ah, porque ustedes saben que yo ya soy un movimiento A ver el movimiento Ah No Malísimo No, perdón, perdón No, nosotros vamos a ir a Mr. Steven Mr. Steven Les voy a contar Me escribió ayer a las 3 de la mañana Y mi manito a que ahora nos vemos Le dije que a las 8 de la noche Pero él tenía que hacer un 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 house shower No, él tenía que hacer un stream hoy Que o para mañana Nosotros igual mañana lo anunciamos Le vamos a hacer flyer y todo Porque ese man es un Mr. Steven es una institución del stream en Colombia No, y hay que traerlo porque tenemos los números al piso Entonces hay que subirlos Ay, que él no sube Tiene que subir Y acá nos vamos a hacer una batalla de TikTok No, la gana Apenas llegue le decimos Hey, tira la historia, pues Se nos ayudan a decirle Hey, hey, tira la historia Bandidas, muchachos Las bandidas son los jueves Deja de ser canzón Y Pipe, Pipe Canzón intenso Sí Ah, venga Espérate que tenemos también otro tema por abordar Y es que muchachos Oficialmente se viene El segundo Light show Ay, gononea La tiraste así Así la tiro Porque yo soy un tirador No hay que me medicaron tirana No, pero eso es para una vieja Ah, sí Pensé que ibas a decir que oficialmente Se cerraron los cupos Para el reto de 60 a 600 Ah, sí, sí, sí También Yo me metí Esta vez Están haciendo un reto En Telegram Donde usted pasa de 60 mil A 600 mil Y yo, la verdad Yo, Dairon Nunca creo en eso Entonces yo dije Voy a meter esos 60 mil Vamos a probar Si es eritín O si no es de caramba Me paga mi plata Pero no No, no, no Usted vio Igual las apuestas Se pueden ganar Y se pueden perder Porque son apuestas Sí, obvio Pero usted vio Cómo son de acertados Mis muchachos No, esos c*** Son finos Son muy finos Son muy finos Pero ustedes saben Que papita salada No, pero yo hice algo Yo hice algo Y es que yo como cabala No voy a ver Cuáles son los pronósticos Que van a tirar Cómo así, bro Cabala es como Cuando tú haces algo Por buena suerte Ok, como un fetiche No, cabala Un agüero Como un agüero Un agüero Un fetiche No, pensé, pensé No, no, no Ese popello Eso, ¿cuál es? Este Dairon, embaraza a mi novia Por favor Tráela Entonces Ya es que no Yo solo embarazo Y Stephanie Te había dicho Stephanie Te había dicho Que ¿Quién es Stephanie? Que te amaba Stephanie Ah, Stephanie Yo también ¿Cómo es Stephanie? ¿Quién era? Luis Capela Acapela Eric Estás moho Postobón Ah, Postobón Me están diciendo a mí Postobón Ah, sí A ver A ver Que estoy soplete No, tú Que haces todo en pantano Sí, usted sabe que yo me empantano A ver cuánta gente hay Hay 2.300 personas Bro 2.300 Y me gusta Porque ustedes No han subido la historia Etiquetando Y diciendo que ya estamos en vivo Bro ¿Quién? Yo La gente Ay, la gente La gente Que son unos paticos Dairon, ¿cuántos bicis En cuera? ¿Qué? No, Mauricio Es una mierdota Dairon parece Ay, no leo bien Bueno, señores Bueno, entonces Primer tema para tratar Mi sexualidad Bro, ¿qué pasa con mi sexualidad? Te lo voy a comentar a vos En secreto Mucha gente No quiero No quiero después Que esto salga de acá Pero no Es que te voy a confesar algo Confésame Tú sabes que ayer Estuvimos juntos Sí Desde que conozco a Dairon Sí Nunca No, espérate La voy a cagar Que no estemos No, siempre me quema Si no hayan viejas Ah, entonces yo no puedo hablar En el programa Sí, pero pues Hablar de tu mamá Ah, entonces yo Pues que tu mamá No se casa en esos días Ay, que viene Antusiasmo ¿Dónde es la luna de miel, bro? ¿O acaso es que no le van a meter el bate? Bueno, perdón Ya me excedí un poco Ok Bro, cuéntame Bro, cuéntame Es la parga de Acapulco Es la parga de Acapulco Acapulco Ño, 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 ño ¿Sí? Ay, a que es este viernes Yanecita Bueno, bro Contame No, ella no va a decir nada Bueno, muchachos ¿Qué ibas a decir, bro? Nada, que ayer nos parchamos Como todos los domingos Ah, sí, bueno Ayer nos parchamos Como todos los domingos Y la gente Sergio Guzmán Gracias por esos beats Así como todos los domingos Ayer nos parchamos con Dairon Y este Y parche Y sí, pero la gente me escribió ¿Escribió qué? La gente decía Ey, ¿cómo así? Dairon un domingo En las historias Contigo Ah, bueno, ok Y no sabían que las historias eran pregrabadas Me mochaban la luz Si no que Si no que Eri es todo estúpido Eri cree que yo todos los domingos Me pierdo a culiar Es la verdad O sea, es la verdad lo que él cree Yo no todos los domingos Hago el amor, bro Yo los domingos Hay veces me pierdo Porque me quiero Desconectar de las redes sociales Quiero tomar un respiro Y meterla Sí Sí Lo que pasa es que obviamente El domingo El domingo tiene 24 horas Igual que todos los días Sí Pero el dedica Es a 24 horas Media horita Pa Sí, la paja ¿Cómo es? Así Entonces media horita Instagram De la gordita De gorrito Que está muy rica Ey Ahí les dejamos anclado Ayer fue la sección No, la verdad Ayer no me perdí Estuve parciando con mis amigos Porque No estoy en la vida Se sobró No, además Ayer se estábamos trabajando Ah, sí, también Sí Uy, me ha enguayabado Uy, contale la que hizo Henry Uy, yo nunca había visto un estúpido Uy, pero un re estúpido Uy, que imbécil Ya hablando a lo serio Yo tengo que confirmar Que yo creé dos monstruos Dos Bueno, sí Este monstruo Que se podría llamar ¿Cómo se llama el monstruo este? El que no asusta Jack Ah, Mike Wasowski Ese podría ser Mike Wasowski Y Pipe sería ¿Cuál monstruo deforme hay? Solivan 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 No, Solivan sería vos Él sería como la de que tiene Las culebras en el cuello No, no, no Sería porque yo creé Dos monstruos, weón Ajá ¿Sí? Sí ¿Cómo es que estos pelados Que no conocían Provenza Hace un año? Voy Y me van diciendo ¿Se creen que uno no barrió calles, weón? Ah, diga este Yo conocía Provenza No conocían Provenza de noche Ah, bueno O también le tocaba turno barriendo de noche No, hay veces ya Pero de p*** Estos niños, weón No conocían Johan hace un año No conocían Provenza ¿Cómo es que me van diciendo a mí El viernes Ah, no, no va a acompañar a Cromatic El viernes Y yo soy socio de Cromatic Entonces yo dije Ah, me va cagada por la verdad No voy a ir No quiero salir Van llegando Y les preguntan ¿Ustedes son socios? Y van diciendo sí Y van entrando a Cromatic Como los patrones No, yo siempre Pipe quedó Como los patrones Se pegan la borrachera de la vida Mango El d*** de Mango Que siempre viene acá Cuando hay bandidas Uy, me dolió Me dolió El viernes Que tenía bandidas él Ahí sí no dijo nada Ey, vea yo le puedo decir algo Mango queda cancelado desconectado De una vez se los digo Sí, queda cancelado Por pato Él no nos puede dar una historia Una prima Una tía Sí La mamá de Loaiza La mamá ¿Por qué qué hace? Se la come No, él de una vez Me coquetea ¿Qué hacen? Ah, ¿qué hacen? Llego Llego Él es muy buitre Es muy buitre ¿Y ahora qué hizo el viernes Que tenía tres mamacitas? ¿Sabes qué? Me dio tanta rabia Porque yo estaba con Pipe Y otros dos parceros Fumando y tomando a Itán Cuando va Fumando hookah Uy, sí Eso también se nos pegó Ya no podemos Estar en un parche Sin darle al güey No, no el güey Ah, bueno, es uca ¿Ustedes dónde son? ¿Ustedes dónde son? Oiga Entonces ya entonces Con uca y con margarita Porque ya no tomamos Pilsenón Epa Ya le metemos a la margarita Sí, margarita Ya le metemos a la margarita Señores Allá en Croma Tienen mantequilla Bueno, en fin Les iba contando Que llega mango Oiga Llega mango Y me dice Bro Estoy abajo Voy a subir Estoy con Chanti Y yo Va Subí ¿Cómo es que va subiendo Con tres señores Culos? No Ey No culos Unos señores Culos Unas viejotas No ¿Y qué hace el hombre? Llega Nos las presenta Oye, pero no Yo voy para allí Se me las llevó ¿A lo bien? Se las llevó para otro lado Y ya tenía contacto visual Con uno No, pero Este y su cuento De contacto visual No, el contacto visual Es muy fácil Ey, somos 4.500 personas Me encanta que nos activemos Y hoy vamos A subirnos a 10.000 Buenas noches Y si hoy no nos subimos a 10.000 Hoy tenemos invitados Sorpresa Nos transmitimos mañana Entonces ¿Qué hubo? Ah, soy el Manswell El Manswellido No Entonces Entonces Uy, últimamente soy muy suave Mi chiste Mi ser estiven viene mañana Sí, me tengo que como que retirarte No me un año sabático Diez caibesan A Suso Dicen Suso con sobrepeso Que no le digan así Buena No, a ti Pero están diciendo por mí No, sí Entonces Párenle bolas que Párenle bolas que Pasó así el viernes El viernes que por cierto No salí Me acuesto a dormir temprano Y me levanto con guayaba Pero ¿por qué? No sé si sería lo del jueves Oye, pero entonces Vos estás en tu habitación Y ¿qué escuchas? No Ahora el sábado Ah, ok, ok Ahora el sábado Es el sábado Escuchen bien esta historia El sábado se dan putos ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible Que ellos un sábado No iban a salir? Marica, le cantamos A un corito a Eric Cromático Marica Sí, estos pelados que O sea, literal Yo los conocí Yo les dije Yo vivo en el poblado ¿Qué es eso? Hace un año Les dije Por Provenza Por Provenza Que es Provenza Y ahora no pueden estar Un viernes o un sábado En Bello En la noche Porque quieren estar Enfiestados En la mejor discoteca De Medellín Cromático Entonces yo le dije La verdad Yo no voy a ir Tal, tal, tal Me invitaban a un asado ¿Qué p***o? Es una p***ota O sea ¿Me dejas hablar por favor Que ya siento como el rencor? Pero es que me dejas ¿Me dejas por favor? Estábamos un sábado Es parchado Y yo le digo a Eric Bro, vamos a salir De Pacromati No, yo hoy no quiero La verdad Me voy a quedar en la casa ¿Cómo es que a la media hora Están un asado De una casa bien pobre Porque era una pocilga Comiendo asabro Con cerveza Con otros amigos Eric todo picado Y la cédula dice Los patios Lo peor es que Mi cédula Sigue los patios Pero es que yo Pero es que yo Vivo en el poblado Hace tres años Ah, sí, es verdad Pero su cédula Dice los patios Sí, porque allá voto Por el mejor alcalde Que fue José Miguel Bonilla Ah, ya ¿Usted allá no es? Sí, ya se va a caer El reinado Ah, se le acabó La fiesta usted también No, pues sí Entonces Eric no pagó el peaje Ah, ese p***o se voló hoy Sino que él tiene Paisos en flight Sí, eso no lo entienden Los que nos ponen en Provencia Sí Hay algo que llama Flypass Flypass Que tú pagas con la tarjeta Y no tienes que hacer cola Pues cuentan Y la señora se lo mandó Sí, imbécil No Báñalo Entonces Este Resulta que A mí me invitan Mis socios de Chromatic Me invitan a un pachecito Claro, como ellos tienen emprendimiento Yacuzzi, asado, tal Cuando empezó un amigo Siempre estás amigo Mala junta Mala hora Y me empezó a decir Hace cuánto no salimos Los dos Yo lo conozco a usted Desde que llegó de los patios Usted cómo no va a salir conmigo Paz tú Yo no M***a Cómo le hago esto a mí Paz tú, weón Le dije Bueno, va Pero yo no voy a tomar Voy un momentico Un caretazo Y ya Sí Terminé en Chromatic Cuando voy a ir a Chromatic Me llama el señor Dairon A decirme Estoy en Chromatic Somos ocho personas Y necesito un VIP Que p***o Pablar m***a Bueno, sí más o menos necesitaba eso Pero yo solo necesitaba las entradas Porque yo lo del palco y el trago Yo lo pagaba No, pero usted necesitaba el VIP Eso valía huevo No, no, no Cómo así Dairon no puede pagar cover en mi discoteca Imagínate yo pagando un cover en la discoteca Jamás, jamás Ni Dairon Ni sus amigos Que vengan con Dairon Sí, yo estaba con 25 personas No, yo estaba bien Pero yo estaba con los dos gerentes ahí Entonces yo les dije Ey, ¿qué hacemos? Me dijeron Parece que hay uno libre Parece que lo ocuparon Ya bajamos Dígale que espere Y cuando estábamos bajando Sí El hombre no se aguantó Ah, yo me fui, bro Porque a mí no me gusta rogar Pero ¿sabes qué? Se fue para una ch***a discoteca De música popular De vallenato Una ch***a discoteca Yo me las pegué allá Allá coroné y todo ¿Sí? ¿A quién? Ah, eso fue el delban ¿Qué? El delban No No, no El dado Ah, el del dado Sí, que es esa bananita No No, es un capiño No, no pasó nada Oiga, vea pues Entonces Ah, bueno El tema que estábamos teniendo Gracias a Curoscobit Uy, m***a Me dio un dolor de cabeza Oye, dice Pipe08 Creo que te lo chuparé No Oye, muchachos Entonces ahí es donde viene Lo que Dios está diciendo inicialmente Dairon el oso yogui Que Henry es una estúpida Sí Uy, Henry M***a A mí nunca me habían contado Una historia tan estúpida No, pero estúpida no Idiota Mire como somos nosotros Empezamos A tirarnos Entonces Mauricio En Marraquilla Pipe y Dairon En la leyenda Escuchando música popular Yo en Cromatic Escuchando reggaetón Ajá Y todos Y todos Todos enfiestados Ese día fue que embarazaste No Ah, no Ah, que llegó una embarazada No No Entonces Uy, pero a Eril Papita Salad Si le toca una No Entonces A ver al muchecito Entonces Espárale bolas Estamos todos Escribiendo Es que di Es papá Entonces Estamos todos Escribiéndonos Estamos todos Escribiéndonos Cuando De la nada En el grupo Pup Contesta a Henry Yo decía Henry a las 2 de la mañana Henry a las 2 de la mañana Es algo Anormal Porque Henry Es de los Pei weputa Saca de muera Un viejo weón Si Imaginate Entonces Este Cuando No Es que es tan estúpido Weón Es una Es una idiotez Que se va a contar resumidas Porque no quiero darle tanto ruedo A una idiotez Llegué yo Acá a la casa Llegaste a la casa Y escuchó Te pintaron pajaritos No, no No, escuché Alguien me gusta A la A la Oiga Oiga Crece en la película Tres de la mañana Henry llega a la casa Todo está solo Y en la habitación de Henry Alguien me gusta Pero no puedo decirle No Tiene una vida construida Y yo ¿Qué? Y yo buscando mi electrolita Que había guardado Huevón Y no lo encontré Y yo dije Guardado porque yo había amanecido Con guayabos Escuchen Es que coronando el culeo Es que ¿Para hoy yo? Y yo Y yo Mi electrolita Huevo Ajá Y voy pasando así Por la pieza Y yo dijera que llegó Mauro y se enfiestó Ajá Cuando no La luz por debajo De la pieza De Henry Uy Y yo ¿Qué? Yo pase Y yo ¿Qué? Y me va por Por poner la orejita Así Y estaba diciendo Yo sé que algún día Va a hacer lo mejor Para ti Oye Eso no es lo raro Henry Lo raro es que Le contesta a un man Oye Uno como Se emborracha Por una videollamada Huevón En videollamada Henry tomando En una videollamada Con un man Y decía No pero Espere que usted Tenía la canción Adelantada No Yo decía Henry Y me imaginé Que yo estaba hablando En el grupo Todo prendo Cuando la Cuando Erick va diciendo En el grupo Y es que Oye Henry Henry emborracho Por videollamada Y yo Y que pirota Loco De más que de ser Con la esposa Porque él hace Un chavio Con un man Es que con un parcero Y yo Y no Henry tiene que ser Muy ñota Huevón Muy insofacto Muy incoherente Muy inconsciente Muy incongruente No Imagínese Tomarlo con un man Que estaba por allá En una cantina Huevón En un bar Es que será Con un indrai Y él con la música acá Henry se le moja No pues El pibe está tratando En la oreja Sí señor Henry Cacorro Hashtag Henry Gay Uy ese hashtag Está duro Y sí Se tomó Se emborrachó Al día siguiente Me di cuenta Que sí tenía El electrolip mío ahí Fue él El que lo tomó entonces Y que se había Emborrachado Con dos traguitos De Johnny Walker Ah pero deja de ser pata Cuando yo le digo Sé que quiero verla La quiero ver Si no No Pero Una hermana ¿Qué es? Henry lesbiano Dairon Cacorro Henry Gay ¿Cómo están? Henry taladrín Henry taladrín No, no alcanzo a escuchar No alcanzo a leer Eric Gussano ¿Qué pasó ahora? Usted le estaba cajoneando El man No Porque usted Cuente la traición Y aquí le salió Y se metió Es que llámeme a mí Yo le salvé Como que Yo tengo Yo tengo Un iPhone más nuevo Dairon Haceme un hijo Uy Eric No, no, no Mentira Yo de pa'lante Qué rica De la vaquerita ¿Qué? No pero Sí Ya tenemos fecha Vamos a hacer el segundo Aquí en Medellín Ya tenemos fecha 400 personas 400 personas A 120 mil la boleta No pero bro Vamos a ir a ver Un partido del verde ¿O qué? Yo no Listo Soleto Bloqueame hace carecha Yo, yo, yo Ey, no veo Tanto es yo Sí Eh, Dairon ¿Qué quieres contarnos De tu sexualidad? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Últimamente Estoy sintiendo una fascinación Por estar solo Como así Que como así Te lo explico De la sencilla razón Bro A mí me gusta estar solo Cuando duermo Si, a ti no te gusta dormir Sí No me gusta dormir con nadie No me gusta la gente melosa No me gusta Entonces llegué a una conclusión Y dije Soy gay No, pero usted cree que usted es gay No No, obviamente no soy gay Huevón Pero Le estoy cogiendo fastidio a todo el mundo Huevón Sí Por ejemplo Con ustedes ya no me gusta estar Porque yo sé que ahí no voy a comer ninguna mujer Y cuando estoy con una mujer Tampoco quiero estar con una mujer Huevón Entonces estoy atravesando por una situación muy dura en mi vida Y se llama Que soy gay No No, no soy gay Bueno Más o menos No, mentira No sé Pero, Airon O sea Usted a lo bien no le gusta Gato es parcial con nosotros Nada, huevón Es que yo creo que Pero es que Yo soy la imagen, huevón Yo soy la imagen, huevón Desde que en Colombia pegó el trap Sí, huevón Yo soy la imagen, huevón Mucha fama Yo creo que es eso, muchachos ¿Usted cree que es una persona Yo creo que Asexual Yo creo ¿Qué es asexual? ¿Qué es asexual, muchachos? Asexual es como Que no le gusta el sexo Que no lo necesita No No, yo sí lo necesito, huevón Obvio O sea, usted le hagan ganas de enterrarla Sí, pero no tanto, huevón ¿Me entiendes? Porque está usando la energía en otras cosas Yo creo que yo estoy buscando la energía Porque es que ustedes no conocen a Airon Ustedes no conocen a Airon 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 Es la persona ¿La persona? Está grabando, cantando Se regaña el solo Está puteando Está haciendo caras Parece que uno todo el día Lo estuviera grabando O que alguien lo estuviera grabando Todo el tiempo Está Se inventa unas cosas Que Airon Esquizofrenia Tan estúpidas Que Airon Tiene un problema Entonces Para ser así Tan así Tan hiperactivo Creo que yo soy gay No ¿Qué? Es que eso demanda demasiada energía Ah, bueno Demasiada energía Por ejemplo Cuando las veces que hemos viajado con Airon Ese pelado se acuesta a las 12 de la noche Y se levanta a las 6 de la mañana Y activo Y como un loco No duerme No hace siesta Entonces quiere decir que tu energía sexual Eso es sobrepeso No, pero ¿Cuál sobrepeso, bro? Yo creo que yo tengo que Tengo un problema psiquiátrico, weón Lleven Lleven a Andy Para que le cante a alguien Me gusta a Henry La fama No, no es la fama Él siempre ha sido así Cuando no era famoso Era igual Ese niño Yo siempre he sido famoso No La fama a mí me arrastra Desde rato, weón No Pues viene en billete Bro Dairon Me mando la tapa Que no puedo quemar En bienestar familiar No Que yo soy una persona Por ejemplo Yo nunca Por ejemplo Vos desde que me conoces No conocemos a Nunca lo hizo triste No conocemos a Airon Eso es lo que yo también te iba a decir No conocemos a Airon Pero si a Jack Oye Yo nunca soy triste Triste, weón Y eso Y eso es malo Porque uno Uno También tiene que estar triste Weón No callate Eso es lo que yo digo muchachos Yo nunca soy triste ¿Por qué? Porque yo siempre creo que Pero usted tiene algo Pero usted tiene algo que Tiene que soltar Sí, weón Yo creo que yo tengo que soltar algo Soltarlo Pero yo tengo algo para soltar, weón Soltarlo Yo creo que yo No ¿Por qué? Ah, no sé ¿Qué será esto? A ver Ah, sí Me siento triste Nunca Nunca está triste, weón Nunca llora Nunca se siente malo No, yo lloro Uno trata de ofenderlo De lastimarlo De humillarlo Y yo le ayudo Muchachos, no Pero ustedes ¿Desde qué edad Se puede entrar al live show? Pregunta a mi mamá No, tienen que ser Dairon Esquizofrénico Mostra el clip Esos caretos Cuando te asusten Pero usted ¿Usted está seguro Que usted cuando La depresión Es así Que están diciendo Creo que yo tengo Ah 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 Tengo un problema psiquiátrico Weón No Uy, muy bueno El que hizo ese clip Chúpame Ey, el otro me de Dairon Una mierda Henry Eso es por la vareta ¿Desde qué edad? Juan Mayores de edad Mayores de edad Mayores de edad Porque la idea es que Ese día en el live show Vamos A escoger ahí Las bandidas Jack El gritón Oye, pero yo si tengo algo Yo hay veces Yo hay veces Si me estreso Fácil ¿Sí? Yo hay veces Me estreso O sea, no tiene paciencia Ajá Yo puedo la paciencia Si soy más bien regular ¿Cuándo te has estresado así? Yo nunca lo he visto estresado ¿Cuándo fue la última Que lloró? ¿Cuándo fue la última ¿Cuándo fue la última? Uy, que lloré No, papi Hace mucho tiempo Yo creo que yo Seguro que usted no encierra La pieza llora No ¿Qué? Hay veces con un lazo La m***a llora conmigo, weón ¿En serio? Oye, no, mentira Es que yo creo que La última vez que yo lloré Fui una vez en la noche En la cama ¿Por qué? Ya como para dormir Y lloré Recordé algo ¿Cómo para dormir? Sí Yo voy a llorar No, por eso Ya estaba para dormirme Y recordé algo Y me puse a llorar ¿Qué recuerdo? ¿Vos a ver qué recuerdo? No, es algo muy personal Es algo muy personal Es que yo quiero hacer Una serie en Netflix Yo no quiero contar Todavía mi vida, weón Jajajajaja Pero es lo más misterioso Del mundo Yo no sé Yo no sé Yo ahora me reía En el carro Cuando era en la camioneta Las llamadas que recibe Diron Diron recibe llamadas Que uno alcanza a escuchar Pero uno por respeto Pues le sube volumen a la música Pero uno escucha Que lo llaman Y él Sí Ajá Hágale No Mmm Ok Si no Si no que yo es porque Hágale, hágale, hágale Yo con mi familia hablo en códigos No, pero Pero ellos le hablan Por ahí Diez minutos Mmm Y entonces Papi, es que yo creo Que yo soy muy reservado En el hotel Pero No, eso es una canción Ah, sí Pero nunca cuenta nada Nada, nada Es lo más misterioso Del mundo O sea Mire Jack Jack 600 personas Dijeron que van a ir Ojalá no vayan Hijo de p*** Dejen de ser pura Solo hay Solo hay 400 boletas Muéstrame Muéstrame los resultados Porfa Obviamente Venga, les tomo una foto Obviamente vamos a regalar Boletas Uy, qué p*** Los 229 que dijeron que no Parido Gracias a Estarita02 que se suscribió Estarita02 es su hermana Estarita Ah, Carita Usted tiene sexo, relaciones psicomorbo, arrecho, afectivas con una polla Sí ¿Cómo con una polla? Con una bebé Ah, con una vieja, sí ¿Usted la besa? Sí Apasionadamente Sí ¿Termina? Eyacula Hay veces no, bro ¿A veces no? Hay veces no Y cuando eyacula ¿Dónde termina? ¿Dónde la tira? Hay veces Me ha caído mucho en la frente, huevón Porque lo sacas Sí Te cae en la frente Por la propulsión de tus bolitas Que tú eres huevoncito Bro, y tengo un motor Sí Dísel El p*** es súper pequeño Pero si tienes Entonces ¿Arruchas? No Hay veces Hay veces Marica Hay mujeres de mujeres, huevón Una a todo el mundo Tampoco le puede Hay algunas que ¿Pero amaneces con ellas? Sí ¿O la amaneces? No, es que en vez yo es difícil Sí Para ir a la puedes coger metros A la bola No, pero ve que por ejemplo Yo hay veces me quedo con ellas Porque también que empezar a mandar Pues para la casa Eh, dizque etiqueta la chimpita Para darle fama No Entonces usted ¿Usted la arruncha? Sí, yo la arruncho Hay veces Sí Es que depende de la mujer, huevón Uno no arruncha cualquiera también ¿Cierto Loaiza? Sé que es taxista Se arrunchan los pasajeros A los hombres A los hombres, huevón Eh, gracias a Juanjo que se suscribió ¿Qué otro factor necesita? Jack, el arrunchador Este... Normalmente te comes a una pelada A una cucha A una señora A una embarazada No A una gorda A una flaca A la que sea Te comes a alguien ¿Cuándo? ¿Te lo vuelves a comer? Hay veces ¿Cuántas veces? ¿Qué tanto tiempo? Pues la máxima que yo diga Así que yo No, en promedio Que usted diga No, sí, yo me la pegué Yo tengo nómina O no Yo dos, tres y chao No, yo hay Hay varios que por ahí Seis, siete veces Eres más bien amañado Con esos Sí, puede ser Porque no son un montón No son un montón Pero de calidad De calidad No es cantidad Es calidad, bro Eh, siguiente ¿Hablas con ellas Por WhatsApp? No Never O sea, solo hablan Papi, no me gusta hablar No me gusta chatear, huevón Ahí está el problema Ahí está el problema Ahí está el problema Ahí está el problema Está el problema ¿Qué? No estás tomando andina Ah Recuerden que andina Es muy, muy refrescante No, está peor Y es la cerveza de Colombia Listo, inspirada En todos sus sonidos Muchachos En todos sus faunas La rica Yo soy de las personas De los hombres Que a mí me aterra chatear Pero mira que Por eso yo digo Imagínense que el grupo de ustedes Que es como lo más interesante Que yo tengo hasta fijado Yo lo silencio Ocho días, huevón Siempre Usted tiene silenciado Esto, mi chico Y los chiquis Todo, huevón Los chiquis también Mira, silenciado Ah, no, lo había silenciado No, ahí estamos Estamos fijados Pero no estamos silenciados Una semana Y chiquis también Sí Pero huevón Pero si nunca hablamos Pero si nunca hablamos Es Paco importante De silencia ese Por eso ya lo silencié Solo tengo silenciados Desconectados Porque Henry habla mucho Por ahí Pero a mí no me gusta Chatear, huevón Imagínense que yo en mi estado Y imagínense que yo en mi estado De whatsapp tengo Si es urgente Mejor llame Sí Sí, sí lo he visto Papi Sí, huevón Porque me va ¿Quién es? Uy, eh, chino Uy, eh, pero está todo enamorado Huevón Ah, pero bueno Eso es un indicativo De que a alguien Sí te gusta, huevón ¿Qué? Cuando te nace Como que estar chateando Con la persona Eso ya es marcar diferencia ¿Y a ti no te pasa? Hay veces me ha pasado A mí casi nunca me pasa, huevón A mí, a mí me ha pasado Por ahí tres veces Que yo, yo soy de las personas Que yo, por ejemplo Me ocupo grabando Y yo dejo el celular En modo avión Cargando por allá Pero hay veces que yo coge ¡Ey! Tan Pero no Eso pasa de muy vez en cuando, huevón Sí, por ejemplo Hay mujeres Y la mayoría de mujeres Hablan así Y mantienen conversaciones En simultáneo Con fotografía Con todo Durante todo el día Durante mucho tiempo Con tres, cuatro o cinco manes Ya hay gente desocupada Pero las mujeres Tienen una mente Superior a los hombres Las mujeres Sí son capaces De saber Qué están hablando Con cada uno Yo por mucho Por mucho Si tengo una conversación Con Henry Una conversación ¿Con quién? Con Henry ¿Con quién? Con Mauro No, yo sí hablo Con José Miguel Yo soy muy amiguero ¿Pero se habla con quién? Con Leo Pero con mujeres Nunca juego Siempre juego Nada, mentira Ah, eso es chino De feminicista Yo con mujeres Nunca mantengo Una conversación, huevón Nunca, nunca, nunca Por eso puedo decir Que soy medio encarretadito, huevón Ella sí te Pero venimos Todame la huevón Yo veo ese culo ¿Qué? Pues yo veo la mujer ¿Qué? ¿Se la conoce? No ¿Cómo que no? No será Se ya la conoce Mostra pues ¿Se cree que yo me la va a coger De la roda de una? Y tus tres likes Le tiro ¿Sí? Son por ley Tres likes Un jueguito Y un texto Y un texto que diga Ey, vos qué Dices que Dices que Dices que Dices que Dices que Ey, pero eso Eso lo apliqué una vez Vea pues Ah, es esa Vea pues Que yo le dije Oye, como inicio Y eso Dices que Dígale Vea pues Y ahí mismo Papi Y es una Audio Audio Vea pues Es una palabra Audio Carita Te estás metiendo ¿Me ha pasado? Es que Vea pues Es una palabra O una frase Que envuelve muchas cosas Entonces da curiosidad Como que Y dependiendo En qué historia pone eso Porque ¿Se lo han puesto? ¿Qué? El vea pues No Alguna mujer No, yo sí lo he puesto Pero usted Ah, usted nunca se lo han puesto No O vea pues Que peco Para que tenía ¿Cuál fue la que me hicieron? ¿Qué días? ¿Cuál fue la que me hicieron? ¿Qué días? ¿Cuál fue la que me hicieron? Uy, m*** Una m*** Así como ¿Y cómo se hace? ¿Qué? Así es la nada Así Entonces Le dio curiosidad Me dio curiosidad Pero no le contesté Porque yo sabía Que me iban a tirar Una m*** Yo estoy en modo De batería ¿Cómo te dijeron? Dice que ¿Cómo hago? ¿Uno cómo hace? Foto del racimo En una Yo la mando Foto del racimo En una Yo no voy fallando Dice que ¿Uno cómo hace? Usted es gran angular Y es de las huevas Cuando vienen a la mesa A Cundinamarca Decirle Que cuando vamos A la mesa Que cuando vamos A la mesa A Cundinamarca La mesa A Cundinamarca Cuando pongan Las sillas La mesa La mesa A Cundinamarca La gente Dice que Foto hecho Con ramito Dice que Nariz con nariz ¿Va? No Oigan Eso es el jueves Eso es el jueves Ey Se vienen nuevas Dairon Mi mamá Quiere que Que se lo metas Quiero ser Tu hijo ¿Qué? Ese chino ¿Qué huevo? Ey A una pregunta Eri ¿Para cuándo A usted Ey ¿Para cuándo A Cujuta? Ah pero yo A esa presentación No puedo oír A ese hoy Le toca representar A usted ¿No vas a presentar? No ¿Por qué? Cujuta Venga No hemos pensado en algo Estamos vendiendo Fechas de desconectados Live show ¿Qué? Sí ¿Qué compra? No hay gente Que las compra Nos quieren en Cúcuta Nos quieren en Bucaramanga En la tremenda Bucaramanga En fuego De discoteca de Cúcuta Nos quieren en Cali Nos quieren en Bucaramanga Nos quieren en Bogotá Nos quieren en muchas ciudades Que nos quieran Nos quieran Que nos quieran Ya hay otra cosa No Porque nosotros 50 millones Puesto en tarima Vamos toda la banda Con banda Vamos las a la banda Uy nos vamos a dar un preseo A donde vayamos A la ciudad que vayamos ¿Por qué? Que diga así Desconectados Gan No pero yo Yo si le voy a mandar A hacer un buce a usted A Pipe Que diga Team Dairon Que yo me paro Que yo me paro No 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 va a ser a mí Bueno Lo va a ir a para que sepa Lo que tiene que hacer En la gira Nosotros estamos ahí sentados Se para a Dairon Y hace eso No que cagada de esa Oye Oye Hay algo Y es Hoy les va a mandar Hace unos buzos A Henry Mauricio Pipe Y ustedes Los tienen que poner obligados Team Dairon Ey no Puma nos va a vestir Sí ¿En serio? Puma nos va a vestir O lo he hecho Ey vamos a hacer Un lanzamiento En Puma Que hay forman de Pero amor yo no puedo Weón Amor yo no puedo Weón Yo soy ahí con Megastor No pero lo estás dejando Enfriar amor Y eso era ya Para los ocho días Es que Team Leal Es que Team Leal Es que Team Leal Es que Team Leal Esos Ustedes no creen Que a mí me decían Leal en el barrio Weón ¿Qué leal? ¿Leal? Trueno con tiroides Oye En esos días Yo estaba viendo TikTok Yo soy mi consumidor De TikTok Cuando yo Y yo Ay En una página ¿Saben en qué página Estaba yo? Dairon Old Spice Y yo Ay Y sigue bajando ¿Y qué? No yo me quedé ahí Un momentico Y yo Ay Venga pues ese comercial Yo cuando lo grabé Cuando me pagaron Uy me han hecho una Y sigue bajando Y se encontró ¿En dónde? ¿En Mercado Libre? ¿En Mercado Libre? Y luego sigue bajando Y bajé Coca-Cola Bajé Open English Open English Y yo Pero y la plata Mi rey No Es una pura pauta Weón Pero claro Uno le dice Ah Eri La confesión Que la yo No voy para la mañana Weón Diez de la mañana Yo voy para la mañana Diez de la mañana Vamos para la Vamos a sacar Todo lo que es lencería De la De mujer De las camas Que ch*** lencería de mujer Uy yo quiero una mujer así Con super placer Y que tenga un p***ing grande Porque vamos a ir para Para sacar las cosas de ¿Cómo se llama? De agua De agua ¿Qué le pasó a Johan? Ya no me he contado Pero del gas Allá no Están trabajando a esa hora No el gas Gas Eh Diez de la Dairon modelo de lencería ¿A qué hora llega? A ver Diez de la Diez de la Diez de la Dairon tiene cara de chupón No es que tenga cara de chupón Un chupón Amores Cuando otro show en vivo Les estamos contando Que va a ser entre el 10 y el 20 de marzo Va a ser en Provenza Y la boletería va a ser entre 25 y 50 mil pesos Y Mr. Steven viene mañana Quiero si quieres Hola KFS3 Doña Elci le dio purina de engorde Purina Que es purina ¿Cómo estás? Ey, ey, este ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te fue? Muy mal Me duele mucho el brazo ¿Muestra, maestra a ver? No, pero no se ve nada ¿Pero maestra ahí? ¿Hasta dónde lo subió? Sí, acá duele ¿Y ahí qué dice? Respect No, es que respeto Mañana de los muestros chis Es que respeto Gracias Es que respeto Sé feliz Sí, bro Respeto Oye, Pip, estamos contando cuando empezamos A pautar por granizaditos Por comidita O sea, cuando éramos pobres Sí Todavía Sí Cuando Estamos contando esa historia Sus tiempos hay Entonces Erick Está haciendo preguntas Antes de Erick Cuando eran pobres El huevo que no conociera El Provenza Ni nada No, él lo está metiendo hermoso Que bonzo No hay una maluma en Provenza ¿Cuándo? Estaba en Provenza Dijo, la historia es que iba a estar en Provenza Por eso es que Más que apenas somos el mil Deben de estar todo en Provenza Ah, sí Apenas subió esa historia Ah, ¿quién dijo el pan? Ah, muchachos Nosotros ya vamos pues para Provenza No Y no crea Llenamos Ey, este Veo, ustedes Provenzaron invitados Se va a quedar a esperar Marica, no sé Lo que va a pasar, weo ¿Qué va a pasar, bro? Eh En marzo Ay, ve, se va con horror Es que parchado Dando una vuelta Bro ¿Qué? Maluma en Provenza No me dejas suscribirse Eh, tiene que abrirlo De un computador Ay, yo la chirrita Vamos por aquí Ey, a toda la comunidad de Usa Muchísimas gracias Por seguirnos de tan lejos Ey, hola Maluma está próximo ¿Qué haces esto? No, caminandito chismas No hay en mi tierra Es verdad Hijue de puta Se venía a caminar Yo no me lo tapé Chicos, no, no me tapé el cohete Porque yo soy un amigo hasta el final Así el tatuaje Se me vaya a ver una gonorrea No me lo tapé Yo soy leal hasta el final, chicos Entonces La verdad no me lo tapé Se va a ver muy rara la mano Ah, pero ya vi Pero no, ya no No, pues ya no subió nada más Ay, Maluma es el invitado Sí, ya viene No, ¿cómo se dieron cuenta, weón? No, no Mala es Ey, Juanchín Ya se dieron cuenta Juanchín Así le digo, de cariño Es que paz Oye, Pipe, entonces Conta más o menos Ah, bueno, ustedes preguntas Ey, qué chimba Ayana Arango Popular ¿Qué? Este Que es Del barrio de Pipe No, no, no Y ese abrazo, ¿qué? Que es la novia de Iron Ahí está Toma, no Bueno, ¿qué preguntas tienes, Eric? Sobre la llegada Eric Bueno, muchachos Ah, qué chimba Cuando nos ven a las historias Ya mismo voy a repostear a todo el mundo Pero subanos ya Está muy activo No, ya Ya no suban más Diga la Pipe, el tatu Si, Pipe es todo tierno a zapatos Pipe es todo tierno a la gorra Pasa, panita Oye, ¿en qué vino? El driver Oigan, este Les iba a contar Ah, bueno Me estaban Por ejemplo, ¿cuál se acuerda a usted De lo que tuvieron que pasar Cuando no me conocían? ¿Qué? No, pero ¿por qué tienes que meterte Cuando no te conocían? Cuando eran pobres, pues Papi, cuando te conocimos Nosotros ya estamos envilletados No, pues Nunca hemos estado envilletados Ni ahora Ni antes Pero tampoco Vale la que no aguantamos Pero ya nos iba bien Pues incluso, mírate ¿Por qué nos cogiste? Que sabías que aquí había explotación Yo me acuerdo Cuando nosotros comíamos Porque nosotros los sábados Mi mamá no hacía comida Pero pues por pereza Entonces nosotros Que era el día de ella ¿Ves a escuchar repata y veces? Entonces Entonces pues siempre Pedíamos como salchipapas O algo así por publicidad Pero pues se las daban a Dairon ¿A Dairon es el que estaba pegado? Se las daba a Dairon Entonces Dairon pedía tres Y decía Y yo tengo un amigo Que está empezando Ay, siempre Entonces yo empujaba Y es que Y mándenme el perfil Y Pipe Pipe no había llegado Ni que eran los diez mil Cuando yo lo mandaba Y era con ocho mil El número sería re feo Entonces yo decía A ver si le pueden mandar A él No, no, pero leen mucha gente La historia Sí Como Seiscientas personas Es que no Él sube así Se da un post Marica Y empezamos así Huevón de la nada Incluso Incluso Johan Fue una de las personas La verdad Ay, yo te voy a contar Un detallito muy lindo Que tuvimos antes ¿Qué? ¿Sabes quién? Una vez Juan Luis, ¿cierto? Fue que nos dio ¿De cuánto nos dio a nosotros? Para comprar el iPhone Como veas, cien mil Ah Como que tenía un iPhone 8 Plus Algo así Se lo había encontrado Y lo vendió Y con lo que lo vendió Nos dio la mitad y la mitad Ah Y al otro día Estábamos comiendo salchipapa Sí, porque no compramos No, que vamos a comprar Un iPhone con cien mil Eh, pero es un bobo Ey, eh, pero es un bobo ¿Cómo no va a comprar cien mil con un celular, huevón? Pero tan cínico No Se está mirando eso Se lo encontró Se lo encontró Se lo encontró Se lo encontró Fue a un concierto Y estaba bloqueado Y estaba bloqueado Entonces vendió un fue el display Ah Y ese marica Y ese marica yo dice que vea Pa' qué pa' el iPhone Nos regaló como a cien mil creo Y también una vez que fuimos a Capurgana Nos prestaron estos chinos Como Ah, sí, nos llevamos Nos llevaron pues prácticamente Ah, ese marica me prestó Me prestó esa vez los primeros trescientos mil Y yo me prestó a mí como cuatrocientos mil Pero aguanté más hambre ahí en Capurgana, huevón ¿Sí? Papi, salía a misca a desayunar Carimaniola con yo no sé qué Y todo el mundo era comprando Y yo Yo Se sin plata Se fue sin plata Papi, qué Yo estaba Lo exacto, huevón Y yo era una carimaniolita Y yo era con un hambre Como para algo de tomar o algo Y Papi, yo aguanté un hambre en ese viaje Pero la pasé muy chinga No, sí, la pasé Pero igual pudimos pagar todo muy rápido Ah, sí Y apenas llegamos Pum, de una pagamos todo Pues la mitad Nos fue bien Dice Mauricio Gracias a Dios Llegamos a cambiarles la vida Eh, bro No, Mauricio es una mierda Mauricio cree que me pegó, huevón A mí me pegó chocochimbo Este ¿Cuál fue la primera pauta Que ustedes hicieron dura Que ustedes dijeron Jue puta Ya, ya Coronamos Con mega Eso es un rico ¿Qué hubo, bro? Con riquitos Mi niña Lo ha Con mega Con mega Sol yo creo Sí, a ver Pero también Dailon hizo una pauta muy importante En su vida Y fue con el celular Porque él tenía mucho Ah, sí, sí, sí yo tengo esa foto miren esa foto miren esa foto tan chinga papi yo me entré para comprar el celular y lo compré y a los choos a un man que nos quería dar de celular todos en la casa le regalamos plata a Pipe para comprar el celular todos en la casa y porque me lo he completado más bien por el semestre es que vea que la vida miren Pipe miren Pipe muchachos miren Pipe donde trabajaba ese marica era logística del Medellín miren y miren la primera vez que yo me uy marica eso es lo que te mantiene humilde papi mira esa foto tape de la cara con esas cruz originales y miren o sea usted lo mantiene humilde que usted trabaja en la logística del Medellín no a mi me mantiene humilde muchas cruz demasiadas cosas deberíamos hacerse esas cosas que nos mantienen humilde esa foto vamos a hacerlo ahorita apenas terminemos vamos a hacer que nos mantiene humilde a los tres para subir a los conectados cuando fuimos a subir el iPhone ay cumbres ese fue la primera pauta yo creo que yo la camiseta me la ponía todos los días quítese de ahí las camisetas las camisetas yo me las ponía todos los días esa es la foto de cuando yo conseguí el primer iPhone por pauta pero parecía que lo hubieran acabado de robar parecíamos dos fleteros el huevón pero pero era que nosotros manteníamos en una voz en una moto JNTG no sé qué es que yo trabajo en la logística del Medellín vos seguís humilde no pero eso es chimba porque en unos años se va a mirar para atrás y va a decir uy miren la retrocedida que me metí ahí yo trabajaba en pick up yo le cobré la carrera a Airon no usted no trabajaba con el celular Pipe siempre me acompañaba a las pautas porque yo siempre lo ofrecía Pipe cuál es ese reloj dicen ese es el Tecno Yes no Tecno ah bueno y eso ya fue cuando pues yo jugué en Envigado no bro eso es su montaje yo ahí jugué en Envigado si yo era futbolista ¿cuánto le pagaban por la logística? uy no la logística me pagaban 40 40 40 al día pero se gastaba 10 mil no papi yo me tocaba en norte y entonces yo tenía que estar mirando la tribuna que no me metiera algún loco esos al estadio papi a mí me tocó en todo lo que trabaja solo me tocó una final de copa del Medellín que ganaron y papi yo hincha del Medellín ya vimos el coordinador y ahí fue desde ahí se vizco no bro no ahí fue ese era un problema cuando hacían gol porque los de la norte obviamente se tiran entonces ellos dicen gol así metido y no señor no se meta a la cancha porfa oh ¿qué va a hacer? no no por favor coordinador y ahí fue donde Pipe perdió la oreja le pagaban fue con un bombo ah no daban refrigerio ey somos 66666 que miedo huevón pero 6666666 toma una foto huevón ¿sabes que es lo peor Eri? que se ganaba 40 10 mil en pasajes y 30 mil para las mujeres en la noche con la lomba con Paulina la zafasta no papi eso era dos una vez o dos veces a la semana máximo por culiar es que el hombre el hombre reduce eso huevón no y el hombre llega hasta donde la mujer quiera no estamos hablando del hombre el que el hombre llega hasta donde la mujer desee y el hombre manda al que mande mal es que gastando el amor esta gente cree que mola ha sido la única novia en mi vida o que huevos eso hace como 5 años y usted no ama amor Eric, Daylon y Pipe para cobrar una foto del pene próximamente vamos a Obrir Only uy papi yo digo que yo a Obrir Only y ahí si me estallo si de lo gordo eh ¿quién es el invitado? era Pipe si la mea mierda hasta yo lo digo no mentira estaríamos un invitado este Sarita muchas gracias si no que veo no si no que no va a venir si no que su marica está grabando con un marica que está en Provenza no sé que no creo no mentira en el globito ¿qué? le dije que está grabando con Maluma y Maluma en Provenza parchao Maluma dice que es una historia no tengo nada que hacer no pero la historia está desde hace rato la de Maluma lo vi allá ah pero llega no por acá no me hace suscribir tienes que meterte en un computador en un computador inscribir la cuenta y listo por otro lado a ver cuál fue entonces esa primera pauta que hicieron por un celular chimba ese era y luego y luego mega y usted por qué no la hizo así ya tuviera celular vendía al que le habían dado no porque el marica nos quería el apoyar y entonces él sabía que yo no tenía celular y no me lo quiso dar a mí y eso que o sea él me había buscado a mí para cogerlo a los dos él buscó papi y yo le dije yo ah yo ya tengo celular pero Dairon no tiene entonces ya y Dairon papi pero es verdad que Dairon hizo como 5 y estoy de ahí no yo hice las pausas que yo siempre he sido renegado buscalo a ese man papi era un contrato lo tengo que buscar lo tengo que buscar como se llama yo incluso hablo con él buscalo a ese man desde 2016 es más lo va a pagar el celular se lo va a pagar es más lo va a buscar bueno se me apagó el celular oye muchachos no pero yo digo que papi Megasol no Megasol fue muy allá marica nos bajamos pero la menos bueno el primer contrato fue con Megasol amigo momento 6666666 para decirles que ay hue puta perdón ah pero entonces lo tiene que tratar así lo tiene que tratar así huevo a ser pato piro a ser pato piro ah se metió esa mierda entonces amigos este para los nuevos que están llegando vamos a hacer live show gracias esterita 020 ah pipe ya se ha confirmado el live show 2 ya se ha confirmado donde alianza arena vemos y estará arena es que alianza arena es el el estadio de Juve es el estadio de la Juventus oye 400 personas 400 Bayer tu culo 400 boletas nosotros vamos a regalar 50 o sea van a ir 450 personas pero como yo sé que no van a regalar los 400 se van a regalar 390 la boletería va a estar entre 25 mil y 50 mil ok buen problema y va a ser entre el 10 es que hay un imbécil del Bayer es que el Bayer es bueno no falta nada huevo va a ser en Provenza va a ser bandida show de jueves de bandidas en vivo tenemos que ir a las bandidas y sabes que va a pasar vamos a hacer remate de la discoteca de enfrente huevón eso es todo huevón ah Dayron siempre fue así de guapetón chao Eric cuando viene a Bucaramanga vamos a ir a la tremenda pero yo creo que ya para abril aunque no abril yo creo que Bogotá bueno ahí vamos a estarles avisando con Orrea que está aquí es otra muy papi que nivel Maribel que nivel Maribel 69 bits dio es Tarita entonces la primera el primer negocio bueno fue con Mega como como se hace esa conexión con Mega huevón bueno la conexión se da por Toro Toro Restre ok ese marica era pues usted sabe que Toro Restre usted tiene muchos contactos y el marica siempre nos mostraba ah yo no sé ah pero este guillaz no pues yo no sé yo sé que solo tomaba fotos entonces por ese marica fue que empezamos mucha gente nos empezó a ver huevón esos contactos tengo yo entonces ah no por eso Chocorramos ya me hizo algo en cierto oye Eric esto es por Toro oye y entonces por él nos conocía mucha gente y el de Megazor se interesó en mí ok pues para trabajar que quede claro ok entonces yo fui una vez a Megazor yo fui con Pipe uy yo me acuerdo ese día en la casa yo ya conocía a Megazor huevón o sea yo ya sabía quién era Megazor porque Megazor ve si hablé ve si a Mango ve si a mucha gente que estaba pegado en el momento ok cuando el de Megazor me contacta y me dice Teo me dice eh papi para que llegue a Megazor a que hablemos tan y yo papi yo era re feliz y yo le dije Pipe vamos para Megazor que me dijeron tan póngase lo más original que tenga papi papi tres dos como personas huevón y con ese la ropa era una mierda te querés ganar a la gente no 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 lo digo porque yo soy fan de ustedes marica la ropa me parecía una mierda marica llegamos a Megazor cuando llegamos a Megazor uy papi el recibimiento fue chimba hey que están y en otro uy que chimba quieren ir a Ibagué nos presentamos a Ibagué vamos para Ibagué oh yo quiero ir a Ibagué ay no para los baños le gustan los baños de Ibagué no deberíamos ir en junio a las fiestas deberíamos ir en junio para transmitir y hacer la fiesta uy que mal party ya que men de aquí no Ibagué hay que ir a las fiestas si a los machos ya lo vi usted que trabaja de plomero mico allá eri mal party en las fincas o que que no es que no le dije hablar es que pedra escribir el pana que que está diciendo que le está diciendo ah bueno a Megazor weón imagínate ajá entonces llegamos nos dijeron que no había que chimba que nos admiraban mucho que habían las historias que bueno pura team cuando entonces nos dijeron que me empezaba a trabajar ah y le dijeron también a Pipe ay que pasa entonces Mateo mira lo que me dijo todo chimba es que oye yo lo quiero poner a trabajar ese mensual pero yo quiero el paquete completo que es con Pipe entonces nos contrató a los dos y nosotros siempre que nos contrataban era y es que y cuánto van a cobrar y nosotros bueno pues nosotros tendríamos que ir a hacer cuentas y llegábamos ahí y yo ay cuánto cobramos volteaban volteaban así como los tres chiflados no marica y nosotros y yo de cuánto cobre yo Pipe diga usted yo le subo otros 200 mil o era así o de ahí lo cobraba y yo bajaba 200 ajá entonces era así todavía y no no pero ese día ese día incluso Megastore nos regaló de camisa y gorra original papi nosotros no sabíamos como para amarrarnos ya de una vez como que el de acá y quedan si Mateo es un hijo que coja una camiseta y una gorra desde cuándo fue eso marica fue a los años para de rato es que nosotros a Megastore le llevamos la confidenciabilidad y ya y todavía tenemos y ya huevón por ejemplo a mí me buscó extravagance milán el no no vi los mensajes ay que chimba huevón mega si no Megastore papi megan empezó con bless yo me acuerdo que te bless papi en mega o sea marica trabajaba ahí huevón de vendedor y él se compró la primera ne más con ellos que chimba trabajó mango Ryan también huevón eran los primeros que dice no papi megan si que chimba mateo y además es una excelente persona huevón si ese marica re duro huevón nos ayudan muchas cosas y ya y desde ahí empezamos como que entonces ya por ejemplo mateo nos tiraba contactos entonces Tojo nos tiró muchos huevón ¿me entiendes? Mateo nos pudo trabajar con Tojo también ok con Tojo es con los que están ahorita de la publicidad que son también una chimba de gente huevón si telefonía que incluso han sido patrocinadores de Descones claro se han creído en esos proyectos eso es muy chimba huevón a mí me pasó yo por ejemplo viví dos años en en Bucaramanga año y medio y papi yo en Bucaramanga muchas gracias a los que están suscribiendo yo nunca encontré una empresa yo sí la encontré una mano amiga un empresario una firma una firma dura que dijera uy papi venga yo lo apoyo a usted huevón nunca 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 no sé quién no nunca en Bucaramanga estuve año y medio es que yo creo que y estábamos pegados porque estábamos pegados en Bucaramanga y en el país y yo nunca yo no pautaba huevón o sea más fácil pautaba con la gente de Cúcuta entonces que los de Cúcuta como que mientras yo estaba allá yo salí con 25 mil seguidores y normal pero cuando me dijeron que me fui a vivir a otro lado y grababa con gente grande ya ahí sí cuando llegaba a Cúcuta metía a mono entonces siempre la pauta la hacía con Cúcuta en cambio cuando llegué acá a Medellín de una celu móvil toco madera Bracarly no Bracarly de una no a mí una vez me llevaron a Bracarly y Mauricio ni me presentó en Bracarly huevón Mauricio es un idiota y solo hicieron lo que hicieron y yo salí y yo me acuerdo que le pegué hacia el piso y dije un día voy a volver acá y vas a trabajar conmigo y ahora somos súper panas y súper amigos por ejemplo de Brian y yo le conté una vez a Brian y por ejemplo aquí quién 36 grados también el CAVE ese tipo de gente huevón papi súper dura con uno y muy apegada a uno pero acá en Medellín ah bueno en Bogotá trabajo con muchas agencias también que me quieren y que son chimbas pero por ejemplo no siempre a uno se le da que se la den a usted papi que un empresario más como Mateo el de Mega o como el de Tojo que crean ustedes por contenido y no por números porque ustedes ya muy buen contenido pues no tenían buenos números y eso eso hay durísimo de allí sac uno dio cien bits dijo ¿dairo puede saludar a un amigo? claro que sí ese invitado ese invitado es como raro si le falta una oreja ¿qué le pasó? marita siempre ay mira eso huevón ¿qué? lo que pasa es que ahí toca poner sillas como altas ¿no Henry? uy ahí yo vi nosotros estamos hablando de eso nosotros estamos ahí abajo en esos días farreando toca poner sillas altas o una toca poner sillas altas y esa parándola ah si es que ya veo arriba son como los palcos es que arriba es el VIP yo por eso digo que arriba más carito y abajo más baratelo o arriba invitados especiales pues invitados especiales solo tenemos 50 pero van a vender 400 boletas sí que compren o sea el que quiera ir que compre boletas no nos pidan boletas chicos amigos dejen de ser duro que todos ustedes tienen plata si a ningún amigo la más regalada a ningún amigo ni a Loaiza uy gracias por esos vea nos mandaron 400 bits se llama Luis Felipe López hey Luis Felipe López un saludito muy especial de parte de Desconectados especialmente de Iron la buena pa'í epa ahí está muchísimas gracias yo no tengo plata yo no tengo plata pero vamos a estar también en Twitch también vamos a estar transmitiendo ese día igual que la vez que lo hicimos la verdad que los que puedan ir sí pero quién es el invitado el invitado era Pipe muchachos es que los que vayan van a tener el paquete completo de Twitch y fiesta con nosotros chicos ajá porque allá que nos vamos a emborrachar porque nos vamos a ir a enfiestar enfrente nos vamos a enfiestar feo 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 eh cuenta cómo empezaste a pautar con Puma eh Barreto 2 banda 100 eh con Puma por ejemplo pasó que a mi Puma me escribe algo espérame sí a mi Puma me escribe ajá directamente a mi cuenta pero yo era muy fan de los sneakers o sea yo compraba zapatos de colección y gastaba plata ese yo creo que es mi vicio huevón bueno y el perico pero yo creo que mi vicio más los zapatos o sea como que la ropa los zapatos yo era de los que una vez por ejemplo tomé un vuelo solo para ir por los zapatos de Bad Bunny para ir a hacer fila y poderme ganar la opción de poder comprarlos y valían 800 mil pesos y eran los Bad Bunny rosados y llegué y no no la logré huevón fui con Mauricio y Montano y ellos dos y la lograron y yo no no pero papita que solo había papita salada papita salada este Kevin Soto diría hey banealo banealo negro que es que ya ha hablado mucho huevón ese man me tiene permanentemente entonces este es que Puma lo llamo porque se había robado unas camas Luis y 24 ya voy a reaccionar porque se había robado no me gusta con el celular cuando soy de transmisión pero ya ahorita lo cojo y lo subo entonces para el Ebolas que ellos me escribieron pero marica yo yo los dejé la verdad un mes ahí no han visto pero ahí como en ahí en la bandera como a la espera mientras tomaba la decisión mientras yo tomaba la decisión no porque es una decisión dura imagínate si vos sos comprador compulsivo de tenis solamente puedo decir una marca es duro sí y más cuando la competencia saca tenis chimbas la competencia sacaba tenis digamos colaboraciones muy duras colaboraciones muy duras y por eso me gusta que ahora Puma está metiendo también colaboraciones muy fuerte ¿cál viene con Balmain? ahora eh ajá Eribo gracias Fabián pa este ¿quipes de tatuó? van es lo pa nada ese marica está ahí me terminé un tatuaje chico y entonces al final mañana me los muestro mis historias al final yo un día ya les me decidí les contesté vendí todo todos los zapatos que tenía solo dejé dos pares de zapatos tenía 18 pares de zapatos que vendí todos como dato curioso el que más barato vendí lo vendí a precio de los que lo compré o sea que y a muchos todos se valorizaron todos valían más plata de lo que yo los había comprado o sea y tenía zapatos hijo de puta muy caros pero yo los había comprado barato entonces los subí un poquito y los vendí y me comprometí full con la marca y ustedes yo no siempre digamos a veces tengo por ejemplo esta camisa me la regaló Iron es Ice Cream esto es de Bershka pero por ejemplo mis suaderitas Puma mis medias son Puma mis zapatos son Puma siempre también tengo algo Puma y soy súper fiel a la marca y me encanta y este año me renovaron y me subieron el sueldo ah eso es todo paro me subieron el sueldo no te preguntaron ahí como por Dair o no no pero de hecho ellos quieren que nosotros hagamos un programa hay que decirlo quieren que hagamos desconectado desde Puma desde la tienda de Puma del Tesoro así que estamos cuadrando eso con Henry para ver si hacemos también desde el Puma del Tesoro en un lanzamiento de zapatos donde nos van a regalar zapatos y ustedes si quieren nos pueden regalar a la gente a eso es todo obviamente no son para mí los tenis por ejemplo como son de básquet vamos a tener una si Dios quiere vamos a hacer un arito donde la gente va a ir a concursar a tirar el básquet o sea la gente también puede ir a saludar sí a vernos ey mandaron mil bits ¿quién? ya los había mandado ¿no? vengan a Cartagena jodada muchas gracias D&G SAC este ¿cuánto les pagan? no les voy a decir donaron sí D&G guión bajo SAC 1 ¿qué te han dicho? no ya no viene yo creo que ya no viene pues me dijeron que todavía estamos ¿cómo? que todavía estamos ¿pero qué le dijeron? pues ya le dije que sí que todavía estamos que no puede usar nadie ahí no Eri no puede usar nada que sea competencia directa puede usar esto es esto exclusividad pues o sea nada que tenga competencia directa igual a ustedes con Mega ustedes no pueden pautar nada que sea de tienda original de tienda así tienda original pues en cuanto a nada y esas cosas sí porque son celositos Eri ¿hace cuánto no vuelve al Diamante 2 de Bucaramanga? ese era el barrio de nosotros ¿cuál? Diamante 2 allá en Bucaramanga allá vivía Mauro sí era bonito vivía Mauro vivía pues Aruma la abuelita pero nosotros nos hemos ido a Bucaramanga tienen que ir hueón mucha gente dicen que la comida de la chimba Pumita tiene su vaina firme sí Puma y está una chimba ahora mismo hasta compró unos zapatos Puma ¿qué día? unos y ya con el bono de Eri y unos y unos ah no me trajo el filo de su ahí está en la casa mañana lo traigo ah bueno para que lo cambie eh Dayro sería capaz de firmar con una marca que no sea Nike ¿cómo así que no sea Nike? pues Adidas ¿cómo le explicamos? hueón a ver ¿no firmarías con Adidas? no depende si es si es buen contrato si obvio ¿con qué marca ¿con qué marca no firmarías porque no te gusta? no pero no lo sé ah bueno perdón pero a mí por ejemplo a mí no me gusta la marca no pero es que la pena me firmen hueón a mí por ejemplo no me gusta Hugo Boss a mí me gustan algunas cositas si ese uso de mega ese uso de negra de negro no se va a hablar huevo que dice Hugo así que dice Hugo como hasta la manga pues estoy que me lo compro ah el de Hugo y Paco ese es el el star pack de todos los cucuteños papi no me gusta mucho la marca por eso pero eso hay cositas esos buzos chismos aquí increíble y por ejemplo donde más la compran es en los barrios populares no pero es que por ejemplo yo antes usaba mucho Adidas yo antes era puro yo también yo también yo llegué a tener pero mucho yo ya compraba yo llegué a tener para ir 6 Yeezy originales ah no pero a mí no me daba para lo original pero sí mucho Adidas yo también tenía bomba originales Adidas a Eric no lo contrata al dueño de Nike que estuviera borracho casi te pregunto marico ay yo le iba a preguntar a ese huevón y no le preguntaba como hizo en el mundial sino que es diferente chicos porque es algo un evento estipulado por Adidas entonces era o ponerse los guayos o no participar la verdad Puma me envió unos guayos para que yo jugara con esos guayos yo viajé los guayos porque el uniforme nada que hacer por ejemplo Juanfer Quintero él es de Nike y usa su guayos Nike pero a Junior por ejemplo lo viste Adidas a River Plate lo vestía Adidas a la selección Colombia lo viste Adidas entonces ahí no hay nada que hacer porque es algo pero los guayos si se los piden pero los guayos si el problema era que yo lleve mis guayos a España y en España no era que Adidas era patrocinador Adidas era el organizador del evento entonces me dijeron en tus redes sociales puedes ponerte los Puma y toda la vuelta pero acá no puede salir porque la marca toda la dispensión la pusieron ellos y los de Puma la verdad fueron una chimba porque me entendieron aparte yo dije no yo ahorita no me pongo los guayos o juego con otros guayos y me van a echar aparte era diciembre o sea y ya se acaba el contrato en diciembre yo dije no puta pero era ir a España era jugar un mundial o sea fue un momento hijueputa pero ese mismo diciembre me dijeron el otro año vamos a contar contigo y tal y la verdad una chimba eh eh ¿cuál fue la ropa más bomba que has querido? que has querido o que has tenido? la ropa de Megasoro es original sí señores todo esto sí la ropa de Megasoro es original lo digamos que yo tenía algo y era que que yo trataba no de ponerme marcas por ejemplo hay gente que quiere comprarse Versace bomba cuando unos Versace valen 4 o 5 millones de pesos no yo me iba y me compraba por ejemplo mi mamá me decía tengo un bono de las madres comunitarias tengo un bono en Banca Alzado que es un sitio de zapatos allá en Cúcuta así suave ¿cómo decir acá? normal de combate no no Brancho no como decir acá Noble como decir Calzado Bucaramanga Calzado Bucaramanga como decir Calzado Bucaramanga yo nací sin marca o me llevaba allá al Calzado Bucaramanga y yo llegaba y yo veía unos igualitos a los Adidas o sea Adidas decían Adidas y todo no no yo decía Adidas sí decían Adidas se lo juro Adidas con H había una sección donde decía Adidos Adidos y entonces yo le decía mamá yo quiero esto y me acuerdo que igual eran caros weón pues para ese momento eran caros y mi mamá no pero es que tal yo sí 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 y y sí y los compraba y los compraba y mi mamá decía no terminé poniendo plata el bono y compré solo para usted solo y tal no sé qué yo tengo una opinión es que hoy en día lo que es bomba hasta es muy caro weón hay tenis así bombas y es que una vez esa marica de Johan se compra unos Valentina papi así Valentino pero es que esa marca es que 500 600 una réplica la chimba mejor compro unos tenis finos así no sean de marca es que yo era más de eso yo era en vez de irme a comprar unos un alenciaga prefería comprarme unos adidas que tenían mucho más parecido por ejemplo yo viajaba aquí entonces yo me iba para la minorista y en la minorista vendían una réplica muy exacta o vendían zapatos de segunda originales y yo también compraba ropa de segunda los jeansitos así diésel de segunda cheviñón de segunda los zapatos me estaba preguntando que los zapatos de pronto los más caros yo creería que esos pueden ser los que más valen no mentiras los off-white no los valenciaga no ay ay si si yo tengo unos valenciaga que valen como 5 millones es que yo por error compré unas poma dejarías a Nike a Puma por Nike o Adidas solo full stock como lo encierran las triple A venta directa a nivel nacional me era pautazo de mandar ahí las pomas ardidas yo puedo decir que yo tengo un contrato mucho mejor que el 99% de los que salen a Adidas en Colombia con Puma al assassino ando al Paisa no Paisa está entre esos Paisa, Mario y Marte yo creo de resto el contrato de Mario es muy hue puta pero porque Mario está con Adidas global pero de ahí para abajo yo tengo mejor contrato en Puma que los que trabajan con Adidas Megazón no los deja trabajar con Puma si eso no tiene nada que ver es que una tienda es diferente a una marca chico si en cambio por ejemplo Puma no los dejaría trabajar con Megazón sería diferente porque venden mucho en como empezaron a trabajar con Eric no él nos buscó que necesitaba los mejores si la verdad Eric es un buscón un buscón rifate unos Puma voy a rifarme unos Puma que vale un tía debería ser una dinámica con la gente cuánto vale un tatuaje como el de Pipe cuánto vale hey Calderón gracias se suscribió por seis meses Calderón hablámelos Calderón volviste no te mataste Pipe y Airon soltaría la Megazón por Puma Gary es un pato bueno no sé es que yo uso mucho night huevo pues depende no yo no creo que soltemos a Megazón gracias Esteban eh venieron las enemas si Megazón me tiene que subir el chueco con Santatú mañana les muestro y se los doy a las cisturas Santatú muy buena semana ay verdad el me preguntó por vos pero hoy por mí si que hoy por mí no pregunto si usted no le quiere hacer es que el es exclusivo huevo si esa es la cosa o sea el pie de exclusividad el pie de exclusividad y a mí me gusta tatuarme con varios tatuadores te gusta experimentar si porque porque me parece que tengo un pedacito de todo todo tiene una técnica diferente todo tiene un flow diferente me gusta ahorita estaba tatuándose el mono antes que yo pero me demoré tanto y ese marital estaba evaluando la espalda para hacer un tatuaje así completo yo me quiero hacer toda la espalda yo y mono usted si es si me quiero hacer los cuadros como empezó Eric después podemos profundizar esa experiencia sabe que le eche mucho TKT y eso me dejó muy clarito ¿cuántos zapatos tienes de Puma? como unos como no con tenis de gimnasio y todo como diez como diez no con guayos y todo como diez porque si yo también tengo dos off-white tengo los valenciaga que quitarle el precio a los vasos la gente es como chismosita full stock no es competencia de megastore en el momento no porque ellos venden ropa de diseñador megastore aunque tiene ropa de diseñador su fuerte es por ejemplo el tema de Nike Jordan y sobre todo Nike ¿en qué capítulo van de Eva? en el segundo yo me la acabe ayer mismo ¿sí? al final muere Eva este cariño no muere resulta ser una niña de la niña de la niña yo tengo una sospecha yo tengo una sospecha de que Eva es la hija de San Pedro del presidente no, no es el presidente pero si no, como an apenas voy en el primero cariño papi pero si a qué hora uy, cómo la va a tomar el uy, sé cómo se va a atrever a eso el marido ay, Dios cómo va a hacer eso se va a hacer eso se va a hacer eso uy, pero es que cómo va a hacer eso yo me explico con él en la uva va a salir ay, pero no vele nada si es que papi Luisa queda embarazada no, no, así es el final no, no pero ahí tiene que haberse una temporada ni que la dejamos que eres Luisa no, no no llegó a Luisa no, yo tampoco pero no, no no, al final matan a Eva no, no no, no no, no no, ya acabemos eso yo sí me quiero ver la serie Eric, te animarías a subir al rincón Saruman Streamfighter sí uff J.Pueyo hacerle una tira hacerle hacerle la publicación acá en este momento que si el panita no dale no, es que él es panita no, porque de pronto me ponía a grabar y yo voy poniendo decíle que lo esperas en Streamfighter ya me compré el traje azul de Puma por Eric, muchas gracias ey, cuando vayan y compren algo en Puma me etiquetan y yo lo reposteo me etiquetan me etiquetan a Puma Colombia y yo lo reposteo de una cállense con la serie uy, sí, no empiecen no, no empiecen no, no empiecen solo emotes solo emotes solo emotes solo emotes porfa, porfa te vas a terminar no, no malcomi no, pero comenté solo emotes pero Eva es hermosa no entran desconectados ya llegaron a la amiga de Eva obviamente no, pero la amiga de Eva sí no han visto la amiga de Eva no, pero no han visto la amiga de Eva pero ustedes en qué parte va el nuevo bueno, yo les voy a contar todo mientras tanto chicos que lo haga solo bueno, esto fue todo por hoy muchachos el invitado canceló tuvo un compromiso parroquial maluma, maluma no lo dejaron salir no, maluma no lo dejaron maluma salía de Provenza para acá maluma puso otro edificio entonces maluma como que no puso el 502 sino como que como que está del apartamento de abajo de Vareca aquí arriba hay unas huecas entonces no va a llegar chicos lastimosamente maluma y nada, la buena vámonos para donde Frankito vámonos para donde Frankito vayan a saludarlo díganle que lo queremos mucho que la buena Dios los bendiga eh los queremos, los amamos chao, gracias chao Dairon, eres tan hermoso huevón tiene Frankito tiene Frankito Franko Armani soy Erick quería decir cómo hacer el juegue con esa camisa de quién a qué le hicieron Ray Chau Chau